Hola gamers, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Chicos en el video de hoy vamos a estudiarle porque hay que estar preparado para lo que se venga Para cualquier cosa que se venga, ok? Hay que estar preparado chicos, así que vamos a ver cuanto sabes de Free Fire hoy Así que chicos por favor, si me dicen de donde saques idea, la copie a mi amigo Leo Gamer Que es muy bueno la verdad, vayan a seguirlo a su canal Entonces chicos en el video de hoy lo que vamos a ver cuanto sabes de Free Fire A ver si sabes mucho o no, si no sabes, no sabes nada, adios, adios Bueno chicos, esa es la temática del video, así que vamos a continuar Bueno chicos, acuérdense que mis redes sociales están aquí abajo en la descripción o en el comentario fijado donde quiera que lo vayan a buscar Así que chicos, pido por favor de corazón y de mucho, mucho corazón que te suscribas y me dejes un gran like, compartas Para que lleguen más personas porque estamos cerca de los 1200 seguidores, digo, de los 2000 seguidores Así que por favor, vayan compartiendo rapidito, rapidito, si se me hace nada que decir, empecemos con el video Bueno chicos, aquí estamos en el video y dice, cuanto sabes de Free Fire No puedes contestar todas, bien, gana regalos Ok, vamos a ver si es cierto, si o no Así que chicos, tuve que buscar un video de esos lo más reciente posible porque todos los videos de cuanto sabes de Free Fire Y todo eso son hace dos años y tres años Así que pueden aprovechar para hacer su videito sobre cuanto sabes de Free Fire Porque el más reciente que ha hallado salió en el 2020, iniciando por ahí 2019 Así que vamos a ver el video Muchas personas en el mundo juegan Free Fire Pero son muy pocos los competidores que realmente conocen a fondo la historia, secretos y estadísticas del juego Si crees ser uno de los pocos que conocen todo sobre este título Seguramente podrás responder estas preguntas sin fallar dentro del tiempo límite y sin ningún tipo de ayuda Si logras hacerlo, te espera una sorpresa ¿Estás listo? Comencemos Número 1 ¿Cuántos puntos necesitas para alcanzar el rango heroico de tu modo clasificatoria? 3200 3200 3200 puntos Ser top 300 3200 puntos 3200 puntos para poder llegar heroico Chicos, así que vayan comentando también ustedes la respuesta que es el comentario aquí Lo quiero ver comentando la respuesta antes de que yo la diga No hagan trampa Tampoco no hagan trampa No se debe hacer eso en la clase C 3000 puntos 3200 puntos chicos Para el que no lo sabe ya La respuesta correcta es A 3200 puntos Número 2 ¿Cuál de estas tres armas hace más daño al golpear? A Sartén B Back the Baseball C Nunca me he preguntado eso, eh Nunca me he preguntado eso Yo sí me he preguntado que Que ¿Cuál es más rápido? O sea ¿Cómo te puedes movilizar más rápido? Si con la katana, el sartén Pero creo que el sartén da maduro Creo La respuesta correcta es C Katana La katana Número 3 ¿Cuál de estos personajes también se llama Shimada Kirika? A Kelly Kelly B Hayato C Misha Lo supe hace poco Es Kelly La respuesta correcta es A Kelly Número 4 ¿Cuál fue el pase que Garena regaló por el segundo aniversario del juego? A Guina salvaje B Rodeo salvaje C Demonio de sangre No me sé el nombre Pero no No creo que sea Ay no mames Acaban de presentar hasta el pase élite Pero no me sé el nombre Es un pase élite Como medio de vaquero Puede ser la A Y la B Voy a elegir la B La respuesta correcta es B Rodeo salvaje Rodeo salvaje Ya lo sabemos ¿Cómo se llama la hija del presidente de la organización Free Fire? A Kelly B Caroline C Capella Bueno eso yo no lo sé porque yo no sé de ese hombre La respuesta correcta es B Caroline Caroline Ok lo sabemos ¿Cuál de estas armas es la que cuenta con el mayor rango en el juego? A RGS 50 B MGL 140 GS 50 B MGL 140 C AWM El AWM El AWM Porque quita 150 La respuesta correcta es A RGS 50 Número 7 Dios ¿Qué personaje tiene como trabajo ser guardaespaldas de Caroline? A Kelly B Notora C Nikita Lo supe hace poco también En Nikita gente En Nikita La respuesta correcta es C Nikita Para que diga que yo no se puede rifar Número 8 ¿Cuántos puntos de vida recupera cada botiquín? A 80 puntos B 75 puntos C 60 puntos Ay se me olvidó 80 Número 9 Número 9 Si No fue Garena 1 10 Cerca de que zona del mapa se encuentran estas construcciones? A El Sub B Bahía C Asentamiento Asentamiento de Calahari Creo Calahari La respuesta correcta es B, Bahía. ¡Ah! Número 11. ¿Qué significan las siglas del arma BSS? Aquí lee tú las respuestas, porque ni yo sé ruso ni tengo idea de cómo se pronuncian. Ok, aquí la pregunta es, ¿qué significan las siglas del arma BSS? No sabía qué significaba algo, ¿ok? ¿Vintowak, snawak, slisayay? ¿Vintowak, snawak, snawak? Vamos a coger cual sea, yo voy a coger la C. La B o C. Yo voy a coger la C, porque yo no sé. La respuesta correcta es C. ¡Uy! Número 12. ¿Quiénes son los integrantes del colectivo Trap? Trap. A. Misha, Alok, Antonio y Capella. B. Moco, Miguel, Antonio y Kelly. C. Moco, Cristiano, Ronaldo y Kelly. La B. Creo que es la B. La respuesta correcta es B. ¡Ah! Miguel, Antonio y Kelly. ¿Cuántas preguntas lograste responder? Si contestaste más de 6, entonces eres un conocedor de Free Fire y puedes descargar la imagen que te reconoce como uno. Pero si acaso contestaste todas bien y sin trampas, entonces mándanos un mensaje a nuestro Instagram y te daremos una imagen exclusiva. Yo soy Crisfected. Gente, todo lo que pudieron contestar más de 7 y preguntas son conocedores del Free Fire, gente. Y todo lo que le respondieron bien, que solo falló como en dos o en una, nos van a dar un regalo, o sea, una imagen exclusiva. Y solo tienen que ir a escribirle a su Instagram que está apareciendo ahí en pantalla. Así que vayan rápido, aunque ya pasó un año. Pero vayan a pedirle su regalo por si todavía lo tienen. Bueno, chicos, este ha sido el video de hoy. Si les ha gustado, si les ha encantado, acuérdense de dar su like. Que ya estamos cerca de los 2.000 seguidores. Vuelvo, se los dejo. Así que, chicos, si les ha gustado el video, no olviden suscribirse. Activa la campanita para que YouTube les notifican de todos los videos que suben. Adiós.